Este jueves 11 de julio se realizará un nuevo evento de oración en el Colegio Belemitas con un invitado especial que hablará de la Palabra de Dios. Estamos invitando para este jueves 11 de agosto en el Colegio Belemitas un encuentro maravilloso que vamos a tener con el padre Henry Sierra que viene desde el Minuto de Dios, Bogotá. El padre ya estuvo con nosotros hace poco acompañándonos, le gustó mucho a la gente porque es un hombre de mucho carisma, de mucha oración, un hombre que canta precioso y lo hemos querido invitar nuevamente para que nos acompañe en una noche de oración. La oración nos reconcilia, es el tema del encuentro. En unión con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, este evento de oración que dará inicio desde las 6 y media de la tarde busca integrar a la comunidad de Barranca Bermeja por medio de la alabanza y la oración. Todo Barranca Bermeja está invitado, nadie se sienta excluido, todos están invitados a ir. No se pierde este momento, son momentos especiales, un momento especial para recibir bendiciones. Créame, vaya por sus bendiciones. Un momento de predicación de la palabra, de alabanza y un momento de oración especial, muy especialmente por las familias. Las familias necesitan mucha oración. Entonces vamos a tener alabanzas, predicación de la palabra y oración especialmente por las familias. El padre Henry de Jesús Giraldo hace la invitación a todos los barranqueños para que asistan este 11 de julio a las instalaciones del Colegio Belemitas. Ahí sí lo ven.